Muy bien, y en esta coyuntura política y electoral, damos paso ahora al abogado Yofre Campaña, analista político con quien vamos pues a dialogar sobre las próximas elecciones que se avecinan en nuestro país. Abogado Campaña, muy buen día, un gusto tenerlo aquí en UCS de Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, un gusto siempre estar con usted. Cuéntenos, abogado, ¿cómo se va a lograr obtener gobernabilidad de aquí a los próximos años en Ecuador? Quizás con una coalición nacional integrada por distintos sectores para compartir el poder. Una democracia, sin lugar a dudas, es un sistema que permite lograr consensos. Eso por definición. El problema es que en Ecuador no somos muy amigos de los consensos. Y eso lo hemos visto en los últimos años con la composición de la Asamblea. ¿Cómo lograr gobernabilidad? La única forma, con ese antecedente, y si no cambiamos la manera de hacer política, es logrando que un candidato arrase en las elecciones. Ahora, ¿es eso posible en las elecciones que vamos a celebrar en agosto? Ahora, yo lo veo muy muy difícil, casi imposible. La polarización, que ya se advierte, es notable. Por tanto, ningún candidato o un partido político va a arrasar a las asambleas. Los porcentajes estarán muy divididos. Difícilmente alguien logre sacar más de un 30%, 25, 30%. Y por tanto, la Asamblea también será el reflejo de esa polarización. Y eso significa que tendremos muchos grupos con poca fuerza. Y difícil, muy difícil lograr una gobernabilidad en ese sentido, como un presidente que llega sin mayoría a la Asamblea. Y luego, este periodo de transición no es otra cosa que la preparación para las nuevas elecciones. Y por tanto, a la Asamblea que llegue, no le va a interesar permitir que el presidente haga un buen papel. Porque si un presidente llega ahora en este interinario y hace un gran papel, indudablemente ese presidente se convierte en el principal candidato para las elecciones que vienen para los próximos cuatro años. Y eso a la Asamblea dividida no le interesa. Es decir, abogado Campaña, usted dice que llegan debilitados. Bueno, si bien es cierto, no gozan precisamente de popularidad ni aceptación ciudadana. Decía hace pocos instantes en entrevista aquí en UCSG Noticias, el ya precandidato Fernando Villavicencio, que la Asamblea está llena de pandilleros, de violadores, etc. Olvidó incluso decir de jugadores de Candy Crush en medio juicio político. Pero esta propuesta de calendario también para las nuevas elecciones generales puede afectar negativamente a la calidad de candidatos que se presenten para estas nuevas elecciones. Definitivamente, entonces, abogado Campaña, por un lado y por otro. Ni siquiera el correísmo, entonces, ¿se tornaría fuerte en estas elecciones que se vienen en el Ecuador? Bueno, tres comentarios brevísimos. El primero, lamentable que un exasambleísta, tilde de cloaca a sus ex socios de asamblea, por así decirlo menos, ¿no? Porque, además, la gente podrá decirle, bueno, este asambleísta graduó de unidad en la Universidad de Garaje. Ahora pretende ser candidato a presidente. Yo creo que ya esas descalificaciones deben dejarse un lado. La asamblea es el reflejo de la sociedad, no justo, ¿no? Y luego, no creo que el correísmo tenga mayoría en estas elecciones que vienen. No la estuvo en la asamblea actual y tampoco la va a tener. Y luego, desgraciadamente, no hay tiempo, no hay mucho tiempo para que surjan las figuras. Yo me pregunto, viene una persona brillante, inteligente, honesta, limpia, pero que nadie lo conoce en el país, ¿cómo se lo vota? Entonces, en este momento, lo que van a afirmar son candidatos que tengan popularidad, porque es la única manera como las listas partidistas pueden tener alguna aspiración. Y, por tanto, eso nos hace pensar que la próxima concesión de la asamblea va a ser muy parecida a la actual, con gente que ciertamente no será lo mejor que tiene el país, pero tampoco se puede generalizar que todos son unos descalificados padilleros o delincuentes. Yo creo que no es así. Ahora, Jofre, ya hay actores políticos que han dicho públicamente que están decididos a ser candidatos a la presidencia. Uno de ellos es Jan Topic, el Partido Social Cristiano ya ha mostrado su respaldo a este empresario guayaquileño. También el expresidente Abdalá Bucará Mortiz ha sido otro de los expresidentes que ha dado apoyo a Topic. Y Pedro Freyle, político y excandidato a la presidencia en 2021, también ha hecho pública la noche del pasado domingo su apoyo a la candidatura de Jan Topic. ¿Qué lectura se hace al respecto? Yo creo que en este momento en el país hay dos grandes temas, indudablemente. Seguridad y salud. Son los dos grandes temas. Hay muchos otros, por supuesto. Como economía, por ejemplo. Exacto, muchos otros. Pero los dos grandes temas son seguridad y salud. Y creo que en este momento los candidatos que tengan cierta credibilidad para resolver ese problema son los que tienen mayores condiciones. Creo que Jan Topic rompe el tablero electoral tiene una gran desventaja y es que no se lo conoce a nivel nacional. Evidentemente es conocido en un cierto círculo de clase media, media alta en la ciudad de Guayaquil. En el resto del país es muy poco conocido y esa va a ser su debilidad. No obstante, creo que es un candidato interesante, no digo que sea bueno o malo, digo interesante porque rompe un tablero electoral, porque justamente viene precedido de un tema, cierto o no, de que es un experto en seguridad. Y por tanto, en la situación del país lo convierte en un candidato que yo creo tiene mucho potencial. Hoy obviamente hay otros candidatos que irán apareciendo. El candidato del correísmo será un candidato fuerte siempre, porque el correísmo tiene una base electoral firme entre el 25 y el 28 por ciento que pudiera alcanzar para poner a un candidato en segunda vuelta. Pero creo que indudablemente la presencia de Jan Topic mueve este piso electoral en esto. Lo ve realmente como una posibilidad de presidencia Jan Topic. Y le digo esto, y disculpe que vuelva a mencionar a Fernando Villavicencio, pero es oportuno y necesario. Lo tuvimos hace instantes aquí en UCSG Noticias. Y hablaba de Jan Topic como el testaferro de Jorge Glass. Y pues que Villavicencio precisamente había denunciado anteriormente de dinero mal habido en paraísos fiscales en medio del caso Odebrecht. Iniscuido Jan Topic. ¿Qué hay que decir al respecto, abogado Campaña? Mire, que yo sepa, que yo sé, Jan Topic no ha sido ni siquiera procesado penalmente por temas que tengan relación con Odebrecht o Glass. Que yo sé, hubo cuestionamientos contra la empresa Telconet, Telconet, contra el padre de Jan Topic, Tomislav, pero contra Jan, que yo conozca, insisto, no hay esas actuaciones. Hay algunas afirmaciones desde el punto de vista familiar, violencia, etcétera, que yo creo que en el estado actual del Ecuador pesan muy poco. Y luego me parece que... O sea, que violenta al hermano, pues eso no va a implicar en que sea violento, quizás digo yo, con la prensa. Mire, yo no lo defiendo ni mucho menos, ni siquiera lo conozco personalmente. Lo que digo es que en el estado actual del país, un candidato fuerte, fuerte, que venga y diga voy a combatir la delincuencia, voy a darle seguridad a este país, es un discurso que pega. Y creo que estos otros temas, una disputa familiar con su hermano, etcétera, creo que pasan a un segundo o tercer plano en el escenario actual. Entonces, me parece, insisto, que es un candidato que puede tener algún poder. Joffrey, hay otro candidato, y es más, todos los candidatos hasta ahora, pues que ya han hecho públicas sus opciones, sus deseos, mencionan el tema de la seguridad como prioritaria, ¿no? Otro de ellos es Otto Sonneholzner, asegura que está conformando una coalición de organizaciones entre las que se encuentra el movimiento SUMA. Bueno, yo creo que Otto es un hombre preparado, es un empresario que ha hecho bien las cosas en su vida privada, que se ha formado incluso últimamente, y me parece que tiene justas aspiraciones. Yo creo que en este momento, sea Otto, sea Yantopi y sean otros candidatos, en la medida en que tengan una intención de voto suficientemente fuerte como para hacerlos tener posibilidades, nutren la democracia. Pero de allí a pensar que hoy por hoy hay un candidato que sobresale, yo creo que ninguno. Me parece, entonces, que estamos en un escenario aún de precalentamiento, en que el despegue dependerá muchísimo de dos cosas, en mi opinión. De lo bueno que sea el candidato, sus ideas, sus propuestas, etcétera, junto con la novedad que pueda traer ese candidato. Y segundo, y esto es fundamental, del dinero que se vaya a gastar en la campaña electoral. Porque siendo una campaña tan corta, pero tan corta, quien más dinero tenga para difundir sus ideas, tendrá mayores opciones que los otros candidatos. Entonces, me parece que el tema va a definirse. ¿Va a pesarle a Sonny Hosner haber sido vicepresidente de Lenín Moreno en un pueblo que no confía en ningún poder político, Jofre? Creo que tiene dos lecturas. La primera, de aquellos que piensan que el gobierno de Lenín fue el peor gobierno de la historia. Básicamente, el correísmo. El correísmo, pues, no quiere a otros. Pero de otra parte, existe gente que valora la experiencia. Y creo que el paso por la vicepresidencia le dio una experiencia muy interesante. Ahora, ¿de qué va a depender? De cómo, a partir de la comunicación política, logre posicionar una u otra postura. Pero creo que es un candidato, a todas luces, que puede tener éxito. Asoma en el panorama y en este tablero político, Jofre, también un quizás outsider a día de hoy, Daniel Novoa. Dice, es momento de dar un paso al frente, tomar decisiones y asumir las demandas de los ecuatorianos. Lo dicho, todos dicen y, pues, prometen lo mismo. ¿Cuál será la diferencia con Daniel Novoa, Jofre? Bueno, primero que Daniel no es un outsider. Daniel, al igual que Villavicencio, viene de una asamblea altamente cuestionada. Entonces, pensar que son gente nueva, Villavicencio o Daniel, no creo que encuadre en el tema. Tampoco creo que el outsider es Jantó. Y de lo que se escucha, es posible que el correísmo tenga a Rabascal o tenga el propio Arauz. Y, por tanto, será gente conocida. Por tanto, el outsider, sin ninguna duda, Jantó. Pero, tal como están las cosas en el escenario actual, es muy pronto. Es una polarización muy grande. Pequeños espacios para cada uno y, por tanto, la decisión final la tendrá quien comunique mejor y con más dinero para mí. Yacu Pérez quedó en el tercer lugar en las elecciones presidenciales en las que participó por el movimiento político Pachacútic. ¿Cuál será ese futuro para ahora, para Yacu Pérez y su nuevo movimiento Somos Agua? Si se candidatiza a Yacu con una candidata mujer costeña, que tenga un buen perfil, no hay que perder de vista. Es una posibilidad grande también la que tiene. Pero lo más importante en esto es que nadie va a arrasar en esta selección. Quien gane lo hará con muy poquitos puntos porcentuales. Y, por tanto, quien mejor comunique y quien tenga más dinero para comunicar será, en mi opinión, quien tenga la posibilidad de llegar. Y quien gane en el 2023, ¿cómo influirá para el 2025, ya para el siguiente periodo, Jofre? Dependerá de cuán trascendentes sean las decisiones. Si tenemos un presidente que gana ahora, quien quiera que sea, y es un presidente que hace más de lo mismo, entonces no tiene ningún efecto en las elecciones posteriores. Pero si es un presidente disruptivo, es decir, que viene y de repente hace lo que nadie hizo en historia republicana, pues será un firme candidato para el 2025. Jofre, además de esto, el correísmo está al frente de áreas claves del Consejo de Participación Ciudadana. Vemos por un lado a Ana Belén Yela, fue designada secretaria de Participación y Control Social. Es hija, además, de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, prófuga de la justicia ecuatoriana. Por otro lado, está también una figura correísta, como es María Ángel Muñoz Vicuña, quien fue nombrada ya como secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y también está José Antonio Ávila Stag, como secretario general del Consejo de Participación y Control Social. ¿Esto cómo va a afectar, a influir en los siguientes años, no solamente en el sistema judicial, sino político de este país? Bueno, creo que en el proceso electoral ninguna trascendencia. Es decir, es un organismo que tiene sus facultades determinadas. Las más importantes son la designación de funcionarios claves en el país. Entiéndase, es evidente, contra el orden general del Estado. ¿Cuánto puede influenciar en el país un buen contralor o un mal contralor? Muchísimo. En cuanto a lo que significa el direccionamiento de si va a haber un combate contra el mal uso de recursos públicos de la función pública o no. Pero de allí a que tenga un impacto en procesos electorales, creo que ninguno. El impacto va a ser, sin ninguna duda, en lo que significa fundamentalmente la designación de altos cargos y como un elemento consecuente, si existe un combate a la corrupción. Creo que allí están los temas. Pero asimismo hay un aspecto importante. No veo que aquí en el Ecuador un funcionario pueda transformar la historia ni para bien ni para nada. Hoy por hoy puede venir mañana un buen contralor, que haga bien sus cosas, pero si ni la fiscalía ni la función judicial funciona, nada sirve. Lo mismo, puede haber un muy mal contralor y si tuviéramos hipótesis actualmente muy lejos, si tuviéramos un gran sistema judicial, un mal contralor tampoco es que impide el funcionamiento normal del Estado. Dificulta la lucha ante corrupción, etc. Sí, pero un funcionario no va a cambiar la historia. Le preguntaba esto, Joffrey, con esto terminamos la entrevista, que los ecuatorianos de calle, el ecuatoriano, el ciudadano común, no termina de comprender cómo hay independencia de intereses y de poderes cuando hay varios correístas ya en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cómo se va a garantizar la independencia de decisiones. No, mire, Jorge Carvajal Gaibor también fue asesor en comunicación política de la presidencia durante el gobierno de Rafael Correa y será prosecretario del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hay alguna explicación a esto, Joffrey? Bueno, claramente, y es que ¿por qué el Consejo de Participación está integrado mayoritariamente por personas que estuvieron vinculadas o afines al correísmo? Porque la gente los votó. Entonces, si la gente los votó es porque la gente está de acuerdo con esa composición. De tal manera, yo creo que a veces hay que dejar de satanizar ciertas cosas, ¿no? Hay funcionarios o exfuncionarios de una etapa de gobierno, para muchos buena, para otros mala, para otros corrupta, para otros brillante. Yo creo que en el país, hoy por hoy, poco importa, poco, realmente poco importa si fue correísta o sea cristiano o lo que sea. La gente lo que quiere es resultados. Y en los resultados que la gente busca, hoy por hoy, lo primero es quién nos da seguridad. No me importa si es de derecha, de centro, de izquierda, de indígena, hombre o mujer. Es intrascendente. Es quién resuelve el problema de la seguridad, quién resuelve el problema de la salud. Y en algún momento, ojalá, nos planteemos quién resuelve el problema de la corrupción. La pregunta también es quién... ...las prioridades se paga en salud y seguridad. La pregunta también, Joffrey, es quién los votó. Y si esa gente, pues, está consciente, tiene cultura y conciencia política y electoral. En todo caso, pues, tendremos tiempo para seguir analizando toda esta coyuntura. Joffrey, muchas gracias por la entrevista. Con gusto, pero solo una opinión fidal. Es el Ecuador, es el pueblo del Ecuador. El pueblo del Ecuador decide libremente a quién elige. A muchos no nos gusta, pero es la decisión de la mayoría. Muchas gracias a Joffrey Campaña, analista político, además, pues, de fundador de Goberna y Derechos.